Tengo problemas de sobra, carnal pero eso no me dobla Cada quien paga lo que debe, viene la muerte y te cobra De Dios todo es obra, hasta el más mínimo acto Un diablo más entre pecadores, perdona jefa por todos mis errores No olvides de donde vienes, me di cunjomi cuando la colones Somos chingones, puros cabrones, mi hija no llores Si un día me toca solo lleven flores, no guardo rencores Ni a los que un día me fallaron, estoy agradecido Con los que tiraron paro de antemano No soy bueno, no soy malo, a veces loco, a veces sano He perdido y he ganado, he sufrido y he llorado Pero nunca derrotado, de esta vida enamorado La oveja negra del rebaño, del rebaño Tú sabes muy bien, ando con el plan Y yo de esto no me pienso quitar Hasta ganar, hasta coronar Y yo con el tiempo lo voy a lograr Y siempre dispuestos para lo que sea Porque pa' nosotros no existe marea Usted se marea con esta remota Si no me suma mejor no me joda Yo sigo tranquila y firme en esto Porque quiero dejar el recuerdo De ese niño que siempre luchó Aunque no tenía ni un millón Tengo problemas de sombra Carnal pero eso no me dobla Cada quien paga lo que debe Viene la muerte y te cobra Bien me lo dijo mi madre Ya no confies en extraños Muchos te dicen te quiero Pero al final te hacen daño Gracias a Dios que en día yo respiro Sigo tranquilo, sonando fino Mucha gente no quería nada positivo Sin hablar de kilos, sigo explosivo Sé que a ti te gusta cuando escucha mi sonido Sin hablar de droga y sin hablar de vinos Sigo metiendo mano aunque la gente se espante Hay los que más vale que aguante Sigo sonando real Una vez me grabé en el hospital Aunque me reía, yo estaba mal Las cosas que pasan para mí es normal Sé que si me caigo me voy a levantar Y así un guerrero me voy a formar Cosas positivas yo voy a agarrar Malos comentarios los voy a tirar Malos comentarios los voy a tirar Que tenga cuidado en la calle Una bomba de tiempo Es probable que estalle No hable de más Le aconsejo que calle De sombra y de muerte es el valle ¿Quieres problemas? Pues caile Ando con todos mis carnales No me la cuenta Ya nada me asombra Ya no confío ni en mi sombra Tarde o temprano La vida nos cobra Arriba o abajo A nadie se soborna Con mis carnales Andamos a tiro Al chile no nos aguitamos Puro padela Somos renegados Uno que otro Marihuana Con pensamientos insanos Pero no mordemos la mano Seguimos rolando En tacámaros sonando Guáchale carnal La bocina retumbando Muchos que pensaron Que me andaba retirando No se me equivoque Apenas vamos empezando Apenas vamos empezando Tengo problemas de sobra Carnal pero eso no me dobla Cada quien paga lo que debe Viene en la muerte y te cobra Bien me lo dijo mi madre Ya no confío sin extraños Muchos te dicen te quiero Pero al final te hace un daño JMA Con el Richard Se pincheteó No Bueno Efectos Efectos Yfectos Quelquese En ⅁ Yfectos Yield Conclusivar